¿Quieres un pedazo de mi body? No, tú no satisfaces La Huila De Enfra Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y malo en la cama Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y no dice nada Me dijo que quería que yo fuera su pollita Me puse bien bonita y cogí para la cita Solo está sorprendido cuando vi esa cosita Oh my God, pura carita Toma, mami, montaste aquí Le dije, mírano papito que esa mierda no es pa' mí A mí me gustan bien, vi que se puedan lucir Y que si no tienen planta porque tengan buen tip Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y malo en la cama Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y no dice nada No gaste tu niñito ni tu tiempo de balde Carros sin gasolina no es manera desgarrante No es como explicarte que tiene que alejarte Porque conmigo usted no tiene chance Dime cómo me ha puesto en tu cama Si se nota que ahí usted no tiene nada No importa que me diga que soy una interesada Que soy una malvada y una descarada Dice que está por mí, quiere que sea su bollita Pero él no tiene lo que se necesita Que tiene que resolver, yo no me voy a matar solita Pero él no tiene lo que se necesita Pura pantalla, solo pura pantalla Tú eres pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y malo en la cama Pura pantalla, tú eres pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Tú eres pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y no dice nada Cuando yo lo vi, vi una vez cante bingo Dije con este pollo hago yo mi domingo Con ese cuerpazo mínimo y mandingo Y adivinen qué Pichingo Demfra 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 507 Soy malvalota BK Is Ra BK Oyo Wamba Sweet Demfra Demfra Edalis Risper Don del Tom In Genio 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 musicales A la buena soy buena Pero a la mala Soy mucho mejor Yeah Genio 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 Gracias.